¿Qué es el Consejo Deliberante? Que dice que está la tolerancia de 0,5. ¿Cómo se está manejando ese tema legalmente, doctora? Bueno, no. Te voy a responder a consideración de lo que tiene que ser lo legal. Estamos hablando de infracciones y estamos hablando también de la ley marcando esta disquisición en cuanto a las imputaciones de delitos producidas o en consecuencia de esa demarcación mínima. ¿Está bien? Y en esta consideración es un buen avance no solamente de nuestro municipio, sino que nosotros no somos los precursores, sino que hay otros precedentes, marcando una realidad necesaria a la hora de atender situaciones que tienen que ver con el alcohol. ¿No? Que terminan en delitos, en homicidios culposos que son delitos y que son tratados por la justicia y por la ley nacional. Digamos, esto, todas las leyes que terminan afianzando la conducta o controlando la conducta, se dan en un parámetro previo de lo pragmático. ¿Qué digo esto? Primero vienen cuestiones de hechos que se ensaycan para que después se puedan mejorar esas instancias legislativas. De hecho, hay un proyecto presentado con todos estos precedentes que se van dando en varios distritos, no solamente en el nuestro. No, no son varios distritos. A modo de provocar, con intencionalidad necesaria y justa, y a este tiempo de la contemporaneidad también, de que se cambie la legislación nacional. Y esto es legítimo. Coincido, coincido plenamente en lo que usted dice, doctora, pero al día de hoy, al día de hoy, si se detiene a una persona aquí en General Rodríguez, o sea, se detiene, se le realiza un control de alcoholemia, me refiero, y da que tiene 0,3, ¿cómo se actúa? ¿Qué se aplica? ¿La ordenanza local o una ley nacional? En principio la ordenanza local. Y si hay algún tipo de disquisición, se hace, obviamente se ocurre por la vía que corresponde, que queda expedita la vía judicial. Ah, ¿convencamos que la ordenanza? Claro, porque, digamos, en esa variable, y de lo que estábamos hablando antes, entra en debate y en discusión, y después el criterio objetivo, y subjetivo, lo va a determinar el juez. Claro, lo que hace la ordenanza es, vamos a ser sinceros, complicarle un poquito la situación, porque el tipo tiene que ir a declararlo, tiene que apelar. En materia legal, y usted que es letrada lo sabe, yo, vamos a suponer, yo no tomo igual cuando manejo, pero vamos a suponer que yo tomé y me dio 0,3. Y yo me voy a amparar en la ley, y por supuesto que si me quiere cobrar una multa a un municipio, me voy a amparar en la ley, y no la voy a terminar pagando la multa, porque por supuesto la ley está por encima. Ahora, claro, esto de la ordenanza lo que haría es complicarme la vida si tomo un poquito de alcohol, porque todo eso implica que haga un trámite, es decir, que la ordenanza... Bueno, dicen que la ordenanza también es una ley, y usted me dice, no está por encima de la ley nacional, pero sí, como dice usted, entramos ahora en discusión. Claro, ahí está, ¿qué prevalece? No, la ley, la ley. Y también en la cuestión y en la condición particular de esa infracción puntual. ¿En qué condiciones, de qué momentos y sobre qué resultado? Si hay siniestro, si no hay siniestro, por supuesto que va a variar. Claro, muy bien, muy bien, porque tiene que ver con eso, y tiene que ver con la necesidad de la prevención. Entonces, es necesario, sobre todo, en controlar las variables máximas, porque ustedes me están pautando variables mínimas que quizás no son lo que pone en riesgo diferentes situaciones, la vida misma de cualquier ciudadano y cualquier ciudadana, sino que situaciones extremas que después entran en la discusión dentro de lo mínimo y salen airosos, y la realidad es poner el límite a eso. Igual 0,5 en una persona, a veces 0,5 en una persona no le hace nada, y 0,5 a otra sí le hace, ese es el tema también. Claro, usted dice 0,5, y después hay uno que dice 0,6. Y entramos en la discusión en la tabla mínima. ¿Usted me entiende? Lo que es 0, es 0, no hay discusión. Hay que apostar a que se saque por ley. Claro, tal cual, muy bien. Y nosotros tenemos que tener esa fuerza y esa posibilidad pragmática de decir, lo vamos a llevar adelante y dar el ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplos de este cumplimiento a la hora también de prevenir de que no haya más sucesos en el que se pierdan vidas.